Antes de empezar con este video, quiero hacer una mención de una foto que me encontré en mis noticias de Facebook Ya que este será un video de Facebook Chequen por favor esta fotografía ¿Ya vieron? ¿Qué carajo estaba pasando por la cabeza de esta mujer? Digo, aparte de una bolsa de plástico ¿Estaba intentando mantener seco su cabello o algo así? ¿Estaba intentando parecerse a Bane? Ok, me la mame un poco ahí ¿Estaba intentando algún método de autoasfixia para sentir más excitación en el juego? No sé, solamente déjenme un comentario con lo que ustedes piensan porque sinceramente yo no lo termino de entender ¡Y ahora sí, comencemos! ¿Qué onda gente, cómo están? Facebook, Facebook, Facebook Aún no pasa de moda, al menos no de todo La gente hoy en día ya lo utiliza más como un almacén de fotos Y hoy en día está muy de moda poner imágenes con la opción de compartir o darle me gusta O al menos la gente que lo hace piensa que está de moda Eso no es en sí lo que me molesta, sino que son las imágenes Son de lo más estúpidas Vamos con algunos ejemplos ¿De verdad tengo que hacer un comentario de esto? Ahora vamos con otro que obviamente no es mexicano Ha de ser de Colombia o algún lugar así ¡Saludos a Colombia! Ok, aquí está la disputa entre un litro de aguardiente y una morra que no sé si se supone que deba saber quién es Pero eso es lo de menos Ahora, esta demanda de interacción con los usuarios Realmente... ¡No tiene un pinche puto! No lo tiene Solamente se trata de que prefieres Y la gente obviamente se va a ir por el like Porque compartir es mucho más complicado Y por mucho más complicado me refiero a que es un click más Ya saben cómo es de huevón a la gente Pero esto está llegando a un punto A una cierta evolución En donde la gente ya pueda ser, digamos que Una imagen de cualquier estupidez Y poner me gusta o compartir Digo, no es que haya tenido mucho sentido desde un principio Pero sigue siendo una completa estupidez Si ves a Jesús y un ángel, dale compartir Ok, aquí está nada más chantajeando a la gente Porque te están pidiendo que compartas algo Simplemente para, digamos que demostrar tu fe en Dios Y vas a ser mejor católico o algo así Solamente si lo compartes eres buen católico Si no, te vas a ir al infierno Y esta atrocidad va más allá de lo comprensible Todos sabemos que Dios no usa Facebook Usa Pinterest Porque ya saben, Facebook es demasiado mainstream Y luego esta imagen de Goku Ok, jugar con Dios es una cosa Pero ya meterse con Goku Eso es pasarse de verga Y estoy 100% seguro que esto ya lo han visto anteriormente No hace mucho tiempo Pero digamos que ya tiene un pequeño rato Circulando por la red social Pero puta madre es esto divertido Oh, pero claro, hablando de cosas divertidas No tono, no También he estado pasando hace ya algunas semanas Esta pequeña aplicación que dice ¿Quién fuiste en tu vida pasada? Oh, perdón, tu profesión en vidas pasadas Bueno, por ejemplo aquí tenemos Esposa de un leñador Wow, eso no es para nada sexista Pirata Ok Samurai de alto rango Claro, tiene un chingo de sentido No, la verdad, no Valiente activista por las mujeres Claro, porque es una mujer Claro que tiene que ser una activista por las mujeres Tiene que ser una feminista Y luchar por los derechos de la mujer ¿De verdad hay gente que cree esta mamada? Nada sexista, eh Repito, nada sexista Senador Romano ¿Qué de dónde chingados sacan estos pinches hechos? Mujer policía Ok, ok, ok Esta no es una mujer policía Esa es una stripper Y bien, ya que estamos hablando de estupideces de Facebook Hablemos de una de las más grandes estupideces que están pasando actualmente Este meme puede ser considerado ya como bastante viejo Eh, salió incluso antes que Trollface y el Forever Alone y ese tipo de cosas Y ustedes, usuarios de Facebook, se han encargado de hacerlo una moda cero creativa Y... ¡Estúpida! Pasemos a unos ejemplos, por favor Ok, pidiendo likes en un meme Eso ya es bastante ¡Bajo! Wow, que irónico que la página donde viene esto se llame Mundo Chistoso Cuando obviamente no tiene nada de chistoso Esto simplemente está mal No pones en un marco lo que ya está explicado en la imagen Y menos cuando es una pinche historieta bastante obvia Claro, aquí ya es cuando la mierda pega en el ventilador y se hace un pinche desmadre El marco no es para diálogos Es... No sabe nada, ¿verdad? Este ni siquiera tiene subtítulo De verdad, la persona que creó este marco cree que alguien se va a tomar la molestia de leer esta letanía Y si tú eres de los que comparte este tipo de pendejadas Por favor, evítalo Y así vamos a evitar que más gente le siga dando like o siga compartiendo estas estupidezas Este es un anuncio para un Facebook mejor Esperemos Y también esperemos que les haya gustado este video Y aprendan un poquito Y si te gustó este video te encargo que le des un pulgar arriba Y se lo pases a todos tus amiguitos de la vida, del amor y de la paz y del sexo y de la gonorrea Te dejo aquí el botón para que te suscribas por si te late este desmadre Y muchísimas gracias por ver, suscribirse y comentar Yo soy Daniel Gutiérrez y recuerden que septiembre es 2x1 ¡En no me revienta! ¡Sa! Cristina Aguilera Esos son 2 videos por semana ¡Cero que tuve yo! ¡Wow! Esto es más complicado de lo que pensé ¡Hop! Hola carnales, ¿cómo están? Aquí su brother Raúl Olenas Pues aquí lo que se me está haciendo es este cabrón Que les recomiende Algo que ni siquiera se les vaya a ocurrir O sea Asomarse por ese canal de No Me Revientes Honestamente no tengo ni idea de que chingado se trata Pero este cabrón me está haciendo un puta madre En serio esta madre Pero bueno No sé por qué chingado me latió Pero ahí les mando la verdad No se crucen, no se les ocurre cruzar por ahí Suerte No sé por qué chingado se les ocurre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!